No pasa y yo sigo así, queriendo de mis brazos sin poder detener Y vos no me salí y la verdad no me duerme así Hay que ver, la verdad no me duerme así Yo, yo, yo no voy a saber que no estás Con mis labios, mira, vale, yo te quiero besar Y dame tu mirada, tú no me duerme así Pero es malo saber que no me quieres a mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, voy a sentir Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero He contado el peso No me hagas eso 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 No me hagas esa Por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas que seas Sabes que te quiero junto al corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas que seas 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 ¡Suscríbete! 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 Su vieja, su madre, la nalga ¿Quién será? No lo sabemos Pero parece que va a protestar ¿Por qué está pensando en esto? ¡Sí! ¿Por qué está pensando en esto? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Exacto! ¿Vamos, mamá? ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.